En este video te voy a decir cómo ganar 10 dólares todos los días, completamente gratis. Hola, te saluda Yadina Fonroy y si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas presionando el botoncito que está abajo de este video para que seas el primero o la primera en ver todos los videos que estoy publicando todas las semanas. Y ahora si quieres saber cómo ganarte esos 10 dólares completamente gratis por internet, pues vamos para allá. Pero antes de pasar a esa estrategia, te quiero decir algo muy importante. Quiero que presiones el primer enlace que está en la descripción de este video, porque he creado un nuevo reto. Es mi reto Expansión Millonaria, donde te voy a revelar exactamente lo que tienes que hacer para construir un negocio que te genere al menos 2.000 dólares de ingresos residuales. Recuerda, lo único que tienes que hacer es presionar el primer enlace que está en la descripción de este video. Una vez dicho esto, ahora sí, vámonos directo con la estrategia. Y antes, antes, antes de que se me olvide, te tengo una súper sorpresa. La verdad es que estoy pensando hacer un sorteo donde voy a regalar dinero. Todavía no sé la cantidad exactamente, pueden ser 10 dólares, probablemente, probablemente. Pueden ser 10 dólares que regalen. Así que, si tú quieres participar en este sorteo, escríbeme aquí abajo. Quiero participar en el sorteo para que yo te mande un enlace de Telegram. Y ahí vas a ver todas las instrucciones que debes de seguir para tener esos 10 dólares completamente gratis. Así que, escribe aquí abajito. Quiero participar en el sorteo. Muy bien, ya estoy de este lado de mi computadora, donde precisamente te voy a decir cómo ganarte esos 10 dólares todos los días directamente a tu cuenta de PayPal. O incluso también con esta página. Bueno, puedes cambiar estos puntos que ahorita te voy a decir cómo los vas a obtener. Por algunos premios y algunos regalos. Y, obviamente, como en otros videos yo te he dicho, pues, obviamente, este tipo de estrategias solamente es para ganar unos dólares extras. Obviamente, no te vas a hacer millonario. No es como que ya vas a despedir a tu jefe y le vas a decir, ya me voy, ya me voy a dedicar solamente a esto. Obviamente, no. Solamente son dolaritos extra. Bueno, ahora sí, vayamos a lo que queremos, ¿verdad? Que son esos 10 dólares diarios. Bueno, la página, de hecho, pon aquí abajo en los comentarios, Yadira, quiero saber el nombre de la página. O ponme el enlace de la página. Más bien, que te ponga aquí el enlace de la página para que entres directamente a esta página que se llama Dicho Tomic. ¿Ok? Entonces, escribe, Yadira, quiero el enlace. Y, bueno, te va a llevar directamente a esta página. ¿De qué se trata? Mira, me voy a venir aquí, donde dice, ¿Cómo funciona? Gana premios rápidos y fácilmente. Solo compra y consume contenido. O sea, la realidad es que es bastante sencillo. Y, bueno, ¿cómo es que lo vas a hacer? Tienes que acumular Dicho Tokens. ¿Ok? Dicho Tokens. ¿Qué es lo que vas a hacer? Completar encuestas y ofertas. Y también compartir y visitar sitios web. Y acá, de este lado, te dice que los puedes canjear por tarjetas de regalo en tus tiendas favoritas. Y participar en rifas y ganar productos. Pero, como te dije, también lo puedes canjear, obviamente, por dinero directito, directito a tu cuenta de Payback. Así que puedes, como te he dicho, en otros videos también, puedes venir tú tranquilamente, visitar esta página. Y ver exactamente de qué se trata. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí me voy a venir donde dice canjea. Le voy a dar clic aquí, donde dice tienda. Más o menos para que veas lo que tú puedes estar ganando. Mira, déjame, subo para acá. Y, por ejemplo, tú necesitarías 1,260 Tokens para tener 5 dólares. Aquí, por ejemplo, 2,500 Tokens para tener 10, 5,000 para tener 20, 12,400 para tener 50. Y, bueno, acá también te pueden pagar en euros. Pero, con 1,565 euros, 3,050, 10, 6,100 Tokens, 20 euros. Y, 14,700 Tokens, 50 euros. Entonces, pues la verdad es que está súper bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo primerito que vas a hacer es que te vas a registrar. Yo ahorita ya me registré, pero, bueno, me voy a salir. Simplemente para que veas. La verdad es que esto está súper fácil. Simplemente te vienes para acá arriba, donde dice aquí, regístrate. Ya sabes que esto es pan comido prácticamente. Esto lo haces en un minuto. Vas a dejar tu nombre completo y tu correo electrónico. Y yo te sugiero 100% que sea tu correo de PayPal. Y si tú me dices, ya dirá, no tengo una cuenta de PayPal, pues ya te tardaste. Tienes que crearte una cuenta de PayPal. Y con ese correo que creaste tu cuenta, lo escribes aquí. Y, bueno, la contraseña. Simplemente le das aquí, bueno, acepta los términos. Te registras. Y te va a llegar un correo electrónico a tu correo. Lo tienes que confirmar. Y listo, ya estás dentro. Entonces, yo lo que voy a hacer, pues, es iniciar sesión. Y listo, ya estoy dentro de la página. A mí la verdad que es que me gustó bastante esta página. Como yo te he dicho, obviamente, estos solamente son dolaritos extras. Si tú quieres construir un negocio real por internet. Que yo sea tu mentora virtual. Que te esté llevando del pasito a pasito para cómo construir un negocio real. Pues ya sabes, presiona el primer enlace que está en la descripción de este video para que te lleve a mi entrenamiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, nos vamos a venir para acá. Y le vas a dar clic aquí donde dice gana dicho tokens. Y le vamos a dar clic aquí donde dice ofertas. Aquí es precisamente donde te van a salir todas las ofertas que tú vas a poder estar haciendo. Mira, digamos que son diferentes tareas. Entonces, por ejemplo, nombra el perro, creo que es la marca del perro, algo así. No sé. Es que, ¿sabes qué? Que ahora sí le puse aquí en traducir a español. Pero creo que no me traduce esta parte. Pero bueno, hay algunas que sí están en español. O sea, eso no significa que no las puedas hacer. Simplemente para que tú sepas exactamente de qué se trata. Pero, por ejemplo, esta de contesta una encuesta te da 72.91 dicho tokens. Esta, por ejemplo, otra encuesta 61.2. Esta te da, por ejemplo, 54 dicho tokens. Entonces, la verdad es que es bastante sencillo. Aquí tú puedes ver, mira, por ejemplo, me voy a venir aquí a oferta toro. Y obviamente tú vas a poder elegir todas las ofertas que tú quieras. Mira, aquí arribita te indica si quieres todas las ofertas o solamente aplicaciones móviles o con tu computadora o encuestas. O sea, tú vas a elegir, mira, por ejemplo, aquí que dice con aplicaciones móviles. Entonces, mira, por ejemplo, esta que te pide de iOS. Esta de Sports. A ver, esta, por ejemplo, dale. A ver, vamos a darle clic en esta. Dice solamente abre y usa la aplicación por un día. O sea, esto está facilísimo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a dar clic aquí. Entonces, bueno, obviamente tienes que hacerlo desde tu celular para que puedas descargar esa aplicación. O, por ejemplo, si tú dices, no, yo lo quiero hacer desde la computadora. Entonces, igual, por ejemplo, esta te da oferta del momento. Completa todos tus datos, acepta las condiciones, continúa y confirma. Entonces, dices, bueno, quiero ganarme esos 20 dicho tokens. Y aquí le das clic donde dice proceder la oferta. Y, pues, como decía anteriormente, simplemente tienes que escribir lo que es tu nombre, tu correo y aceptar los términos y participar. O sea, la verdad es que son tareas bastante, bastante sencillas. Yo, como te he dicho, esto lo puedes tomar, obviamente, en tus tiempos libres. Si quieres ganarte 10 dolaritos diarios. Y tú ya viste, no pueden ser, no nada más son 10 dólares diarios. Pueden ser, obviamente, mucho más dólares. Entonces, bueno, mira, me voy a venir de este lado. Mira, bueno, acá, de este lado, en lo que son las encuestas. Entonces, por ejemplo, esta te paga 63 dicho tokens, esta 107, esta 36. Entonces, de este lado izquierdo, tú puedes estar viendo todas las ofertas. Me voy a venir para esta también. Y aquí también te salen más ofertas. O sea, me refiero a más ofertas, a lo que son más tareas que tú puedes estar haciendo. Mira, aquí, por ejemplo, te indica que si es con Android, con Android, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me parece que está muy bien. Ahora, puedes también ganar de otra forma. Me voy a venir aquí donde dice referidos. Y, pues, en la mayoría de este tipo de páginas también te pagan por decirle a tus amigos, a tus familiares, a otras personas, les recomiendes esta página. Entonces, mira, por ejemplo, aquí abajo dice, gana invitando amigos, ganarás un 15% de lo que hagan tus invitados. Lo cual me parece que está súper bien. Y este es el enlace que tú vas a compartirles con este enlace. Y, bueno, también les vas a decir que este es tu código de referido para que, obviamente, cada vez que uno de tus amigos, pues, también esté haciendo puntos, se le estén dando, se le esté pagando. Pues, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Tú también vas a ganar. Entonces, bueno, es como tú viste. Esta página es bastante intuitiva. Aquí, como te dije hace ratito, te vienes a canjear. Vamos a suponer que tú ya tienes tus 10 dólares o 20 o 30 o 50, incluso más. Tú puedes ver acá. Simplemente lo que vas a hacer, por ejemplo, ya digamos que ya tienes los 10 dólares. Le das click aquí donde dice PayPal 10 dólares y te manda para acá. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardan en entregar el dinero o que tú recibas el dinero? Son 7 días. Y, bueno, aquí te dice descripción. Aquí simplemente te dice los dichos toques requeridos. En este caso son 2,500 por 10 dólares. Te digo que está súper bien. Y le das click aquí donde dice canjear. Entonces, simplemente le das click aquí. Sí, quiero canjear. Te pide la confirmación y listo. Entonces, bueno, aquí yo debo de rellenar lo que es todo mi perfil para, pues, poner mi correo de PayPal, etcétera. Pero, bueno, esto simplemente te lo muestro para que veas que esto es real, que sí se puede, que es completamente real. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, ya sabes, manita, manita arriba, dale like. Déjame aquí abajo tus comentarios si te gustó esta estrategia. Acuérdate, déjame aquí en tus comentarios. Sí, quiero participar en el sorteo para que te mande ese enlace y te ganes esos 10 dólares. Y recuerda también presionar el primer enlace que está en la descripción de este video, porque he preparado un reto, un reto que se llama Expansión Millonaria, donde te voy a revelar todos mis secretos de cómo tú puedes construir un negocio real por internet. Así que, ya sabes, presiona el primer enlace de la descripción. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.